que ya este carrito de emergencia está transportando a la persona que estamos parados en el teleférico y a primera hora de la mañana de este lunes se llevó a cabo el rescate completo de las personas que quedaron varadas el domingo en el teleférico de Puerto Plata estas personas quedaron atrapadas la tarde de este domingo la noche del domingo se cumplió con el rescate de un primer grupo de 16 que estaban en la primera cabina y durante la madrugada y primeras horas de este 24 de mayo se completó el segundo grupo también de 16 personas este hecho mantuvo en vilo a la población que esperaba que el rescate se produjera con éxito un equipo de la defensa civil técnicos en el área fuerza aérea entre otras instituciones colaboraron en la operación del rescate y sobre este mismo caso nuestro compañero Rafael Martínez nos amplía más esta información desde la zona norte buenas tardes Rafael brigadas de la fuerza aérea dominicana la defensa civil rescate ámbar y unidades del cuerpo de bomberos de Puerto Plata lograron rescatar sano y salvo alrededor de 30 personas que quedaron atrapadas tras el fallo de los funiculares del teleférico que conduce al alto Isabel de Torre al caer la tarde de ayer domingo fueron rescatados todos los usuarios que durante varias horas se mantenían estacionados en medio de la cima cundiendo el pánico entre las personas la gobernadora de Puerto Plata entre otros funcionarios se mantuvieron atento ante la situación de emergencia entre ellos cinco niños tranquilos todo el mundo ha trabajado con mucha tranquilidad tenemos los mejores hombres y mujeres sin gente de rescate la vicepresidenta nos envió tres franceses de expectos de estar vamos a trabajar tenemos un grupo de 14 hombres trabajando en la loma para rescatar lo que está en la cima estamos esperando que lleguen los altos para dar respuesta gracias